Saludos, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Conexión Sporting en VINX Televisión. Actualidad del conjunto rojo y blanco en los próximos minutos. Actualidad que pasa por las palabras de Bruno González, el canario, el defensa del Sporting que ha hablado hoy en la sala de prensa. Ha hablado del futuro, ha dicho que todavía no han hablado nada con él desde el Sporting. Acaba su contrato el 30 de junio. Estaré encantado de seguir en el conjunto rojo y blanco y además está siendo importante para Miguel Ángel Ramírez en los últimos partidos afianzándose en el centro de la zaga. Así que seguramente será uno de los debates que tenga la dirección deportiva del Sporting si sigue o no, si le ofrecen la continuidad o no a Bruno González para la próxima temporada. Además ha habido entrenamiento, sigue Johnny y también Zarfino entrenando al margen, lo mismo que Nacho Méndez con Lorenzo del Pozo, pendiente también de Paul Valentín, de Axel Bamba. Son los cinco jugadores que figuran en la enfermería a día de hoy del conjunto esportinguista. Venga, hacemos una pausa y vemos y resumimos lo más destacado de las palabras de Bruno González esta mañana en el corazón de Deva. Cierres metálicos Riestra. Expertos en cierres de fincas en primeras y segundas calidades. Perfiles, postes, cubiertas, paneles de fachadas. Amplia gama de cierres metálicos adaptados a profesionales y particulares. Financiación en seis meses sin intereses. Cierres metálicos Riestra. Carretera de Serín junto a la Zalia. 985 30 85 70 o grupo Riestra.es. En el corazón de Deva, un clásico de Gijón, Casa Yoli. Especialidad enfabada, arroz con leche y tortillas de patata. Amplio aparcamiento, zona de merendero y el sabor de lo bueno a buen precio. En Deva, Casa Yoli. En la Plaza Mayor de Gijón, Hotel Asturias. Desde 1923 al servicio de gijoneses y turistas con la calidad de siempre. Más de 85 escarizadas habitaciones, 35 de ellas con vistas al mar en el hotel más emblemático de la ciudad. Eventos, bodas, reuniones. Hotel Asturias. Ven y vuelve a empezar. Si quieres comer bien, tienes que venir a las terrazas del Peri. Carnes, pescados y pizzas a la brasa de leña. Tenemos un montón de metros cuadrados con parking, juegos infantiles y las mejores vistas al Cantábrico. Para comer bien en un sitio precioso de Gijón, las terrazas del Peri. Sí, sí, obviamente lo personal ahora he estado teniendo continuidad y eso obviamente siempre se agradece y siempre uno está mejor y se desperta con más ánimo, pero al final es que lo he dicho mil veces que a mí mi salario es para entrenar. Obviamente me encanta jugar y siempre quiero estar ahí cuando no estoy enfadado y cuando estoy más contento. Si coincide que ganamos ya ni te digo. Entonces sí que ha cambiado. Ha cambiado la situación personal, pero al final de fútbol no se sabe. A lo mejor el próximo partido no toca y ya está, hay que centrarse en trabajar el día a día. Yo creo que el entrenador lo vio como lo es, que es humildad. Pese a mi bagaje, estar como uno más entrenando sin hacer tonterías, sin poner malas caras. Yo creo que, no sé si con las palabras adecuadas, porque no es mi principal virtud estar delante de un micro, pero no iba ni mucho menos reprochando nada a nadie. Si tuviera que reprochar algo lo haría personal. Simplemente dije que lo había pasado mal porque era mucho, mucho tiempo sin jugar. Pero sin más, yo creo que al final no era mi intención, vamos, ni mucho menos molestar. Simplemente expresar mi sentimiento en ese momento. Sí, el fútbol es hoy. No olvídate de lo de ayer y de... Vale para muy poco lo de ayer. Obviamente yo ahora estoy... El otro día hubiéramos ganado, estaría disfrutando muchísimo, pero yo ahora estoy disfrutando y yo disfruto cada entrenamiento y cada partido como si fuera el último. Yo en noviembre, créeme que no iba a jugar más al fútbol. Entonces, cambia, cambia la cosa y se me brindó esta oportunidad y obviamente todos vamos cambiando con el paso de los años, nuestra madurez, pero sinceramente no tenía en la cabeza ya retomar el fútbol. Y es difícil y a la vez es bonito, ya te digo. Igual que cuando después de Granada dije que había sido muy duro y hasta con los ojos medio llorosos por todos esos sentimientos encontrados, ha sido muy bonito el reencontrarme, el venir a entrenar, el recobrar esa rutina, que quizás durante tantos años decías tú la rutina, la rutina y luego cuando la dejas dices, ¿dónde estás? Entonces, la verdad que yo estoy muy contento independientemente de... Quitando estos cuatro o cinco partidos seguidos que llevo, no recuerdo exactamente, aunque no lo hubiera jugado estaría contento igualmente. A mí la afición, la gente aquí, no la afición, no es cuando está en el campo, pero la gente en la calle siempre me ha transmitido cariño y yo cuando venía aquí de visitante, era de los sitios que yo decía qué bonito es jugar y qué complicado a la vez, ¿no? Entonces, obviamente, si juego más y el equipo quedamos más arriba, pues tendré mejor sabor de boca que si no, pero ya te digo, el mero hecho de haber venido y haber retomado otra vez el fútbol ya cumplió. Sí, yo estoy muy a gusto aquí, sinceramente. Lo que comentaba antes, no hablo ya en el campo, que obviamente es lo que todo jugador quiere. Yo en la ciudad estoy muy a gusto, mi familia está muy a gusto aquí y estoy muy contento, ya te digo. Luego, yo creo que ahora nos estamos jugando mucho para pensar en situaciones individuales, pero yo soy hasta 30 de junio, soy jugador del Sporting y obviamente aquí estoy y estaría encantado, te lo digo, estaría encantado por eso, por haberme hecho recuperar la, no las ganas, pero sí, no encuentro una palabra, el trabajo, la forma de vivir de tantos años atrás que había dejado de llevar. Entonces, eso es muy importante y luego, sí, mi rendimiento de aquí al final es bueno, que yo espero, lo comenté hace tiempo, que con el ritmo de los partidos físicamente, obviamente, ya vas mejorando, ya me encuentro a un nivel óptimo. Entonces, si mi nivel es acorde y el club está contento conmigo, pues ya ellos son los que tienen que comunicarme a mí, pero ya te digo, de aquí al final todavía quedan partidos para el club muy importante y para mí personalmente cada partido es una final, ¿no? No, 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 nadie. Bueno, que yo sepa, a lo mejor han hablado con mi representante, pero creo que no, me lo habría comunicado. Yo te digo, tampoco es una cosa que, a lo mejor hasta me afectaría que estuvieran hablándome de si sí o si no. Yo ahora es que estoy tan concentrado en lo mío, ya te digo, fueron tantas, tantas, tantas semanas que no entrar, que tenía que concentrarme en entrenar, ahora concentro en entrenar y tener probabilidades de jugar y que estamos en una situación que tenemos que ganar. Con respecto al futuro, la verdad, yo me imagino que cuando, no en mi caso, que cuando las cosas se solucionen clasificatoriamente, pues empezar al club a mover fichas, lo que suelen hacer todos los equipos, pero ahora en pleno, jugamos la vida el lunes, entonces no creo que estén hablando con nadie específicamente, lo desconozco. En mi caso, por ejemplo, creo que no. Ahí están las palabras de Bruno González. El futbolista estaría encantado de seguir en el Sporting y se ha reencontrado consigo mismo como futbolista muchos meses. Estuvo sin jugar hasta que el Sporting entonces de Abelardo le firmó en el mes de noviembre. No tuvo mucha continuidad ni con el Pitu ni con Ramírez, pero sí que lleva desde el día de la Granada, pues parece que ha cambiado totalmente su situación en el Sporting, siendo importante, siendo titular, haciendo buenos partidos y, bueno, teniendo su protagonismo en estas últimas semanas que le pueden valer la renovación de cara a la próxima campaña o no. Veremos lo que decide Gerardo García como responsable de gestión deportiva de la entidad. Por lo demás, el Sporting ha presentado la Academia Élite. Ha hecho un vídeo muy chulo en el que habla de las instalaciones que van a llevar a cabo en esa academia que quieren estrenar este mes de julio. O sea, que van bien las obras, van a buen ritmo y en julio podría ya empezar a coger algunos de los 40 jugadores que quieren dar cabida para una formación integral futbolística, pero también educativa en las instalaciones de la Escuela de Fútbol de Marión. La próxima residencia que, insisto, en julio este verano quieren ya estrenarla e inaugurarla. Se habla de jugadores de jóvenes talentos del Santos Laguna, del Atlas, que pueden llegar al Sporting. Esperemos que haya buena relación. Relación es segura que la hay buena porque es del mismo grupo, pero esperemos que traigan buenos jugadores que puedan generar un valor deportivo también para el Sporting a través de la cantera y de esa residencia, de esa Academia Élite. Aquí lo dejamos. Mañana entrenamiento a las 4 y media de la tarde. Por la tarde van a entrenar los hombres de Ramírez en el Estadio del Molinón a puerta cerrada, preparando ese Sporting Lugo de lunes a las 4 y cuarto de la tarde. Gracias, saludos y hasta mañana. Cierres Metálicos Riestra. Expertos en cierres de fincas en primeras y segundas calidades. Perfiles, postes, cubiertas, paneles de fachadas. Amplia gama de cierres metálicos adaptados a profesionales y particulares. Financiación en seis meses sin intereses. Cierres Metálicos Riestra. Carretera de Serín junto a la Zalia. 985 30 85 70 o Grupo Riestra punto es. En el corazón de Deva, un clásico de Gijón, Casa Yoli. Especialidad enfabada, arroz con leche y tortillas de patata. Amplio aparcamiento, zona de merendero y el sabor de lo bueno a buen precio. En Deva, Casa Yoli. En la Plaza Mayor de Gijón, Hotel Asturias. Desde 1923 al servicio de gijoneses y turistas con la calidad de siempre. Más de 85 escarizadas habitaciones, 35 de ellas con vistas al mar, en el hotel más emblemático de la ciudad. Eventos, bodas, reuniones. Hotel Asturias. Ven y vuelve a empezar. Si quieres comer bien, tienes que venir a las Terrazas del Peri. Carnes, pescados y pizzas a la brasa de leña. Tenemos un montón de metros cuadrados con parking, juegos infantiles y las mejores vistas al Cantábrico. Para comer bien en un sitio precioso de Gijón, las Terrazas del Peri.